Noticias del Táchira Hoy nuevamente nos reunimos como todos los años en SACEL Hoy contamos con la articulación de dos instituciones hermanas Este año la OIT señaló como tema central el estrés como un reto colectivo en las empresas Todos sabemos sin ambigüedades que es un tema muy importante que debemos llevar a cabo estas charlas en las empresas y hacer conciencia porque este encuentro es para hacer conciencia Yo tengo allí los delegados de prevención, tengo los patronos allí sentados para hacer conciencia frente a este fenómeno que es el estrés que sabemos todos incluso por experiencia individual lo que significa el estrés para el desarrollo habitual de nuestras funciones definirlos como la actividad porcentual cualitativa dentro de la empresa Entonces de verdad que les agradezco enormemente que hagan perceptible este problema que he llevado a todas las empresas en adelante No se falten nunca un 29 de abril porque nosotros siempre estamos atentos a todos los problemas que tienen los trabajadores Sí, nosotros mantenemos a través del departamento de educación la capacitación y lo hacemos llegar a las empresas, a los gerentes lo hacemos llegar para que divida o nos presten los trabajadores para darles estas charlas que son gratuitas Eso fue una parte de la capacitación de los trabajadores de los empresarios y de todos los que están incluidos dentro de este proceso Noticias del Táchira